Atención con la mente. ¿Qué hacen los primeros ayunos? Sana la mente. Porque si el piloto es, dice, Jesús es piloto de este coche por 40 días. El ayuno es 40 días de retiro en casa, con tu mujer, con tus niños, y Jesús conduciendo tu vida, tus ojos, tu boca. ¡Guau! Es así poderoso. Entonces, claro, la mente. Pues claro, tú dices, Jesús, yo me pongo de copiloto, pero la mente se quedó allí en el conductor. Entonces, ¿qué hace? Pues dice, no, que la mente se me va al pensamiento negativo. Pues entonces no has soltado la mente, todavía la tienes negativa, porque Jesús no pudo tomar la mente tuya. Quiere decir que todavía eres tu piloto de tú. Ahora, Jesús, con el ayuno, la oración, saca las espinas, que tú pusiste en la corona de espina de él, con pensamiento negativo. Y algunos que están tan negativos, o tardan días para sacar estas coronas de espina que lo puso Jesús. De aquí viene el dolor de cabeza. Y de aquí viene el agua bendita, o sal exorcizada, para que se quite. Y se quita con la adoración, con los sacramentales, y también con la Eucaristía más poderosa, o con la confesión. Y entonces, poco a poco, ¿qué va a intentar? Tú vas a intentar siempre estar tuyo. Mira, me ves aquí, en este lado. Claudio va a intentar siempre ser el piloto. Pero claro, Claudio, si es piloto, siempre va a pensar negativo, un poquito. No va a poder pensar como Jesús. Pero si lo dejo a Jesús, mira, que Jesús piensa en mí, ya. Yo digo, cada uno de aquí, que me escucha, que me ve, va a ser santo. Ay, sí. Claro, eso es el pensamiento de Jesús. Ay. Pero yo no pienso así. Ah, pero lo siento, pero Jesús sí que piensa así. Ah, entonces tengo que ponerme de Jesús, para poder bien. Bien. Ah, pero Jesús, mira que estoy viendo los zapatos de esta señora, no sé qué. Y ya un juicio. Entonces Jesús dice, ves que yo no estoy mirando estos zapatos así. Estoy mirando la persona. Y yo amo las personas. Entonces se retira tu pensamiento y se pone el pensamiento de Jesús. Lo que antes no conseguías, con el ayuno vas a conseguir. Rendir tu voluntad y aceptar que Jesús te corrija con cada pensamiento. Esto es la paz. El precio es de la paz. Así fue mi caso y así es mi caso. Cuando ayuno rezo, viene la paz. Vienen pensamientos positivos. Jesús ayuna en mí. Jesús piensa en mí. Jesús mira en mí. No hay pecado ni de lujuria, ni de pereza, ni de envidia, ni de... Poco a poco se quitan. Poco a poco. Porque hay parte de nosotros que se encarnó. ¿Cómo se encarnó? Pues sí, está muy yo. Somos muy yo. Ok, yo... Yo soy el que manda. Claro, no te gusta soltar el volante. Dicen, no, que esto, esto. Y son personas que ahí unan. Pero no cambian. Porque no han soltado. No han dejado a Jesús que lo corrija. Y Jesús te dice la conciencia. Ves que esto no se juzga. Has juzgado. En el momento que salió de la boca una cosa que dijiste de tu hermano. Y él te está diciendo, has juzgado. ¿Dónde? Es la conciencia. Te lo suena. Igual como me lo dice a mí. Así te lo dice a ti. Cuando dice, yo no miro así las personas. Entonces en aquel momento cierra los ojos y dice, ay, perdón Jesús. Mejor no la miro si la mira así. Me corriges. Cuando tú empiezas a ser preocupado. Ocuparse antes. Esto es preocuparse. Preocuparse. Ocuparse antes. Entonces, el ritmo cardíaco ya no está en el ritmo de Jesús. Porque dice Jesús, tú puedes vivir nada más en el presente. Quiere decir que yo puedo estar ahora con ustedes. Nada más. Y miraos en la pantalla. Y animaros. No puedo estar haciendo cien mil cosas. Mentira. Cuando dicen que las mujeres pueden ser siete cosas a la vez. La concentración humana, la aguja del disco, como la llamo yo, puede estar solamente en un punto para que suene la música. Y si este punto es el contacto con Dios, mejor. Porque no puedes hacer a la vez varias cosas. No puedes. Ahora, nosotros vivimos el presente. Ahora, aquí. ¿Qué hace muchas veces el mal? Te lleva a la memoria negativa, porque hay una memoria positiva. Y te hace sufrir. Por ejemplo, confesaste un pecado. Que ya lo has confesado siete veces. Pero no te perdonas. Con el ayuno, si lo ofreces a Jesús como Dios manda. A lo mejor Jesús te da la sanación de la culpabilidad, que es un demonio. Por eso lo repites. Entonces, con Jesús me perdono a mí mismo, porque no me perdono de este pecado. A lo mejor por mi falta de fe, transforma todo esto en bendiciones para mí. Y para esta situación que generó esta cosa. Esta oración tan simple, tan poderosa, pero dicha en la confesión, te libera. Porque si tú crees en el perdón de los pecados, lo que dices en el credo, tú lo practicas. Dices, pero si Jesús me perdonó, ¿por qué no perdono yo? ¿Quién soy yo a no perdonarme? Porque en juego está tu felicidad, la felicidad de tus hijos, la victoria. Pero si tú no crees en el perdón de los pecados, ¿cómo vas a transmitir a los demás? El perdón de los pecados. Ahora, el demonio es experto de crear imágenes virtuales. Os explico. Si tú te recuerdas de esta pelea que tuviste con tu mamá, con tu papá, de aquellas palabras feas. Confesaste. Ahora, a lo mejor hiciste también el camino que Dios te lo deseo, si no lo hiciste, de escribirle una carta o también de pedirle personalmente perdón en el ayuno. Porque en el ayuno hay la unción, hay la unción de perdón, hay la unción de decir perdón y decir la cosa con mucho cariño. Esto sí que, mi sanador, cuando tú pides perdón y dices, mamá, yo sé que a lo mejor no pudiste darme más, porque también la educación de tu familia, cosas, yo no te juzgo, simplemente te quiero. Estas situaciones a lo mejor me dolieron, pero yo te pido perdón también por tantas cosas y te das un abrazo. Y sientes que allí no fue ni rencor, sino fue solamente Jesús que hablaba. Eso se puede hacer en el ayuno. Yo te lo recomiendo por tu mamá, porque estuviste nueve meses en su seno y allí puede haber muchas heridas. Si está viva, lees la carta, le das un abrazo, si puedes. Y si está difunta, escribele la carta y léelo delante de Jesús y a lo mejor en una confesión también. Esto va a ayudar muchísimo, muchísimo a sanar. Ahora el demonio, ¿qué hace? Te lleva a una memoria negativa, te hace triste. Y entonces de allí, aunque tú hayas confesado todo, Él crea la imagen virtual de un pecado ya confesado. Entonces tú en aquel momento tienes que decir, yo lo confesé en nombre de Jesús. No me recuerda más esto. Vete de esta memoria porque yo lo confesé, lo lloré, lo sané, lo entregué. Tienes que luchar. Si no luchas, no vas a poder conseguir. ¿Por qué? Porque tú mismo te vas a deteriorar. Como también, mi marido me traicionó, claro. Pero, ¿tú quieres perdonar? ¿Como Jesús te perdona al Santísimo? ¿En la confesión? Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es rechazar los pensamientos. De decir, oye, me he perdido perdón. Nos reconciliamos. Vamos a empezar una vida nueva. En nombre de Jesús, todo espíritu que dé división entre mí y mi marido fuera. Empezamos una vida nueva. Y de allí empieza la resurrección de la familia. Pero el demonio es experto de decir, no, que me traicionó, no, que yo soy más santa que él. Pues no, la prueba es para los dos. Uno para perdonar y otro para perdonarse y la revancha de amar mucho más que antes. Ahora, todos tenemos prueba. Y estas pruebas son muy necesarias en nuestra vida para poder sanar. Y recuérdate que nuestro pensamiento puede estar en el presente y debe estar en el presente. Si me lleva, por ejemplo, una memoria, me llevo a memoria de cuando yo me encontré con Jesús o cuando estaba en el Santísimo. Es una memoria activa, contemplativa. Yo, por ejemplo, cierro los ojos, estaba en Nueva York, no llegaba a la capilla de adoración. Me cerré los ojos, pensé, son distancias grandes, no llego, cierro y hago la adoración aquí. Y me quedé como media hora con los ojos cerrados dentro de un montonazo de gente que estaba en un parque. Yo ya no miré los parques y estaba con el pensamiento en la capilla de adoración. Esto es una imagen de una presencia contemplativa activa. Yo estaba presente en el parque, pero estaba con Jesús en la capilla, pero estaba presente. Podía abrir los ojos y mirar a la frente, pero yo veía más a Jesús. Esto es una cosa que se tiene que practicar para poder conseguir. Pero no quiero entrar en esto, quiero decir presente. Muchas veces te preocupas el pensamiento del mañana. Mañana, mañana, lo que tiene que ocurrir, ocurrirá. No lo puedes cambiar. Si mañana alguien de tu familia se tiene que enfermar, se va a enfermar. Y tú tienes que aceptar según la voluntad de Dios. Y pedir por su sanación. Pero, ¿por qué tienes que pensar negativo? Mañana puede también una cosa posible, pero porque tienes que pensar que tu papá Dios no te da bien todo por la mañana. El sol, la luna. Tú tienes que pensar para que si mañana voy a pensar, porque si yo no pienso, Dios no me va a poner el sol. Si no pienso, Dios no me va a mandar el aire a que respiro. Si yo no pienso, no me va a dar la comida. ¿No te parece un poquito ingenuo? Que tú tienes que pensar lo que Dios te está dando. Dios, tu papito, Dios te está dando toda la cosa. Porque eres cariñoso. No tienes que pensar tú. Todo lo que te va a dar va a ser para tu bien. Que sepáis, las desgracias que tú dices, son las gracias más grandes. ¡Ay, cáncer! ¡Ay, qué enfermedad! ¡Ay, son las gracias más grandes! Si tú escuchas que le ha dado algún de tu familiar, alguna cosa, bendito sea Dios. Le está dando una gracia grande, que sepas. Le está dando una gracia grande. Pero claro, como no abraza como la cruz, la rechaza, diciendo, pero es una cosa que te da Dios, para que crezcas en la fe. Para que pueda resucitar tu vida. Entonces, todo lo que me manda el papá Dios, es para mi bien. Lo que dices bueno, a lo mejor no es tanto bueno, dices, porque abuso. Pero lo que dices que es malo, puede ser la gracia más grande. Pero claro, en el presente, cuando te choca y dices, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué no me mandaste? Muchas veces nos preguntan, ¿por qué? No es por qué, es cómo tengo que tomar esta situación. No es por qué, porque ya está mandado, ya existe la situación. El cáncer, o el divorcio, la separación, o la situación de tu hijo, la droga, ya existe. Ahora dice, ¿cómo tengo que llevar contigo esta cruz? Ah, de allí empieza el presente activo contemplativo Jesús, que en su divina voluntad me enseña. ¿Ves, mamá, papá, estoy cambiando tu corazón? Muchas veces nosotros pensamos, oye, ¿para qué estos niños que se ponen enfermos? ¿Qué es esto? Entonces, si tú miras bien, yo, a mí me ocurrió en el hospital que vería, le decía, Jesús, sana a todos estos niños. Pero los padres, me decía Jesús, tú los amas como los amo yo. Entendí perfectamente que la enfermedad de los hijos es rendir la voluntad de los padres. Los niños son más capaces del sufrimiento. Hasta pueden ir al cielo. Pero los padres, para doblegar el orgullo de los padres, muchas veces Dios usa medicinas fuertes. Son medicinas poderosas. Pero cuesta trabajo, ¿sí? ¿Cuántos padres he escuchado? Venían quejándose que mi hijo es enfermo, que no sé qué. Y yo, cuando no vas a estar este hijo, me vas a venir aquí llorando. Diciendo, qué pena, qué ausencia tenemos. Ahora te quejas que tienes que lavarlo, que es una complicación. Señor, alégrate de esta situación cuanto dure. Porque no va a durar mucho. Y pierdes la gracia. Porque es una gracia si abrazas a tu hijo. No parado mucho, menos de un año, que esta familia vino y dijo, tenía razón, padre. Es una ausencia ahora que se fue para el cielo. Es una ausencia que no se puede imaginar. Le sentimos como un ángel a nuestro árbol, pero el dolor es grande. Pero los últimos meses sí que cambiamos. Lo que Jesús le dijo, alégrate de esta situación. Goza, abraza la cruz. Porque no es una maldición tener un niño enfermo. Es una bendición, una sanación para ti. Y él te sana, te abraza, te bendice. Nada es casual. ¿Por qué nace un niño síndrome Down? ¿Por qué nace un niño con esta cosa? Nada es casual. Es para tu sanación. Abraza. Abraza y deja que Dios sane tu vida. Pero viva en el presente. No preocuparte de las cosas que de mañana ha pasado. Porque el demonio te quiere llevar afuera del presente. Te quiere llevar en la memoria negativa y en una agitación. ¿Qué hace la preocupación? Simplemente te agitas como una Coca-Cola. Se mueve. ¿Y qué hace Coca-Cola? Pues si la Coca-Cola se mueve y mueve, poco a poco crece el ácido. Pero claro, tú no te das cuenta que la forma tuya de vivir en el no presente te lleva al estrés. Te preocupas por lo que no tienes que preocuparte. Porque el Papá Dios se ocupa. Y hoy te añades un poquito de estrés. Oye, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y mañana? ¿Y qué voy a cocinar? ¿Y qué voy a hacer? Estás aquí mirándome y estás pensando, ¿qué espagueti vas a cocinar? Estás con el cuerpo aquí, pero ya estás con la mente en la cocina. Y me miras y dices, oye, y el Padre sí, y esto, y yo qué hago mañana. Entonces estás aquí, pero no estás aquí. Y entonces pregúntate, ¿qué? ¿Dónde vives? ¿Cómo puede Jesús estar conduciendo este carro que las ruedas van demasiado delante y la otra va demasiado detrás? La memoria te me lleva para negativo y las preocupaciones me llevan al estrés. ¿Qué hace el ayuno? La une y dice, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, en el presente. Y aquí voy a besar yo. Yo tomo control de esta casa desordenada, de esta mente que va como le da la gana. Y de este estrés que está poniendo mucho ácido en esta botella de Coca-Cola. Y se agita así, ¿qué hace Coca-Cola? El efecto Coca-Cola es tremendo de una botella. Porque tú poco a poco aumentes tres, tres, tres. ¿Qué haces? Más tres. ¿Qué hace el espíritu mal? Te pone estrés diciendo, te preocupa de tanta cosa. Se agita y después, ¿qué hace? Cuando se acumula tanto estrés, las personas entran en una explosión. ¡Bum! Explode. Y se queda el efecto. Cuando una botella se queda como así, sin gas, porque explodó. ¿Qué hace? Entra en D. Presión. ¿Qué hace? Es una botella que está ya vacía de todo y no tiene ni gas. La tira a la basura. Esto hace el estrés, el estrés, el estrés. Aumenta, 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 aumenta. Hasta que explodes. ¿Qué hace la oración? Hace que todos los días se baje este ácido. Dice, cálmate. Te agitas un poquito y te pone una oración, la Divina Misericordia. Te pones en el ayuno. ¿Y qué hace? Pues baja el estrés, baja el ácido. Y la Coca-Cola se queda calma. ¡Bum! Te has agitado un poquito, ¿eh? Te pone una oración, el ayuno. Pero claro, si son 40 días de ayuno o oración, la Coca-Cola se pone una calma. Nuestro cuerpo está formado de casi 90% de agua. 87% de agua. Si tú le hablas al agua, si le dices bendición, se cambian las moléculas. Si tú al agua le hablas mal, se cambian las moléculas mal. Se pudre el agua. Haga una prueba. Haz una prueba. Toma un recipiente con una tapadera. Ponga dentro arroz cocido. Simple. En dos botes iguales. Sobre uno escriba con un adhesivo, con una cosa. Bendecido. Y en el otro escribe feo. Póngala en dos habitaciones diferentes. Y háblale. Diciendo bendecido arroz. Y el otro dile feo. Después vas a descubrir que se podrió uno, el feo, que le hablaste de feo. Y el otro se mantiene florecido meses. Se mantiene bien, sano. Así somos nosotros. Nos alimentamos de Dios. Del ayuno, de la oración, de la caridad. Se mantiene la alegría de Dios dentro de nosotros. Estas moléculas del 90% de agua absorben la adoración. Por eso la adoración es sanadora. Es más fuerte que 10,000 quimioterapias. Por eso tantas personas con ruach se sanan. Sáname, Señor. Se lo escuchan. Porque sintoniza la molécula del agua que está en nuestro cuerpo. Sintonizan con el Espíritu de Dios en el ritmo del corazón de Dios. Y se ponen todo en paz. Todo el estrés. ¿De dónde se genera tantos? Del querer correr más rápido que el ángel de la guarda. Del ritmo cardíaco en el cual nosotros estamos construyendo por Dios. De aquí viene el dolor. Porque hacemos las cosas sin Dios. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno simplemente pone paz en estas células del agua. Jesús toma control sobre los pensamientos. No te deja pensar sin Él. Aunque sea un trauma, no sin Él. Él te mete en aquel memoria negativa. Pero con Él y te la sana. ¿Qué hace el ayuno con la oración? Pone paz dentro de esta agitación de tu cuerpo. De tu estrés. De tu confusión. De tus cosas. ¿Y qué hace la caridad? La caridad es la medicina de Dios. Que te hace corregir lo que tú no hiciste hasta ahora. Con tu pecado de omisión. El ayuno te vacía de ti. La oración te llena de Jesús. Y la caridad te pone en acción. Te pone que sea un Cristo vivo. Ya no actúas tú. Antes te paraba. Cuando no ayunabas, pasabas y no veía ni el mendigo. No lo veías. Era tan ciego. Pecados de omisión. Cuando Jesús ayuna en ti y reza en ti. Cuando pasas al lado del mendigo, lo ves más grande que el semáforo. Más grande que, y te para y dice, Jesús te está diciendo, párate y dale de comer. Y si ignoras, otro pecado de omisión. Omisión. Saliste de la misión. Y Jesús dice, no mantenga de omisión, en misión. Tu vida es una misión. De aquí viene la misión nuestra, Ruach, del Espíritu Santo. Dios Padre escribió algo en el cielo sobre ti. Santo. Y cada uno de nosotros tenemos aquí una misión de santidad. Pero no sin Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Tenemos que vestirnos de Jesús. Ponerlo a Él de piloto. Y dejarlo conducir por mucho tiempo. Más de cuarenta días. Para que tú mires como Él mira. Para que Él reza en las horas de la pasión. Para que llores con Él. Cuando lloras con Él en las horas de la pasión que Jesús le transmitió a Luisa Picareta. O de las oraciones de Santa Brígida, que son también como un vía crucis que entras dentro y lloras con Jesús. Si sabes llorar con Jesús, sabes resucitar con Él. De hecho, en una hora, dos, mueres en la oración con Jesús. Después que mueres, sabes lo que pasa. Resucitas. Resucitas por veintidós horas. Mueres por dos en la oración y te duele. Pero veintidós horas vives al día de resurrección. De alabanza. Y si mueres con Él y Él te resucita. Así es nuestra vida. Cada día es un morir. Como decía San Pablo. No estoy yo, no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Moría. Pero el que vivía era Jesús. Y vivía la vida de Jesús. Diciendo, estoy aquí para servir. Pero si me quieres en el cielo, aquí estoy. Si sigo por acá, porque Jesús me necesita acá. Así tienes que decirlo tú también. Ahora, esta vida nuestra, así vivida, es vida eterna. Es resurrección. Pero no sin muerte. Pretender sacar los demonios tan grandes de soberbia que ya llevas de tantas generaciones. Tu papá soberbio, tu abuelo soberbio, tu cosa, hasta mazones y cosas de estas, que lo sabes. Tu abuelo. Todos saben la historia del abuelo. El abuelo lujurioso. Y la abuela hablaba mal de todo el pueblo. ¿Qué te sirve esta información? Está en el purgatorio. No sería más lógico. Jesús me decía, y me imagino, el primer día de ayuno, 30 misas por tu abuela. Toma. Porque no rezaste suficientemente por mi abuela. Por tu abuela. La misa la di para que los célebres, que es una gregoriana, para que los célebres, un sacerdote más pobre. Así que Jesús me hizo la sanación del bolsillo. Claro. ¿De qué me sanó? De avaricia. Y me sanó el bolsillo. Me lo vació. Así te lo sana. Te lo vacía. Cuando yo he dicho vaciarte de sí, te vacía de todo. Hasta de la cuenta bancaria. Casi señor. Por allí piensa. La conversión no pasa. La conversión no es teorética. Es que pasa por el bolsillo. Si no pasa por el bolsillo, poca conversión hay. Lo siento. Si no te duele, porque de balde no comes, pero si no compartes. Si tú no comes, impuestas a qué hacer qué. A comprarte otros zapatos más caros. Entonces no aprendiste nada. Como insistía una señora, ¿no? Estaba yo en una ciudad. Después insistía en invitarnos al grupo de la misión. Y eran como diez personas. Y digo, señor, somos mucho. Ah, no importa, no importa. Pero insistía. Bueno, entonces nos pudimos comer. Y yo pago, yo pago. ¿La señora pagó? ¿Y por qué? Pues sí, padre, usted habló de los zapatos. ¿Por qué? Sí, que cuántos zapatos nosotros tenemos. Porque tenemos que pagar la cuenta de cuántos pecados hemos hecho. Al final, con cada zapato de más, nos hemos dado autogoles. Con cada ropa de más, nos hemos dado autogoles. Porque este dinero es de Jesús. Este dinero es de Jesús. Y él quería administrarlo de otra forma. No como tú lo hiciste sin él. Y la señora decía, pues yo voy a pagar esta comida para soldar un autogol de un zapato nada más. Y pagó todo, porque los zapatos que tenía la señora eran caritos. Eran ochenta. Me dijo, de los ochenta, esta noche me soldé un autogol. Pensante, era ochenta a uno. Entonces, empieza a saldar cuentas. En el ayuno, Jesús me hizo de los autogoles, me hizo recuperar como un diez por ciento a lo mejor de los autogoles. Y me paré de darme autogoles. Ya no me compré más zapatos desde entonces. Más ropa, nada. Solamente la cosa de cura y lo suficiente. Más autogoles se acabó. No, no te des más autogoles. Tienes ropa en el armario para cincuenta mil años. Y para que tengas también, y me encanta esta frase del Papa Francisco, dice, ¿has visto detrás de un ataúd que va al cementerio un coche de mudanza? Imagínate qué ridículo. Que tus zapatos, que tus muebles, que tú tanto que amas, y dices, detrás tuya, después de que estás muerto allí, y todo el mundo, ¿verdad? Con los muebles detrás, y con los zapatos, y con la cosa. Qué ridículo, ¿verdad? Y tú dices, ¿por qué no lo repartí yo antes? Como esta señora que me invitó a su casa, y yo venía que tenía un árbol de Navidad, y yo digo, ¿qué es esto? Un árbol de Navidad de bolsas. Tenía treinta bolsas. Y yo le he dicho, señora, usted este árbol de Navidad, puedes regalarlo en un día de Navidad a tantas personas que no tienen ninguna bolsa. y vas a venir conmigo, así la próxima vez te arrepientes de invitarme a tu casa. Porque si no, te vas a vaciar. Entonces yo ahora te estoy diciendo, no te des más autogoles, sino simplemente tú haz esto. Toma las bolsas y reparte. Y no te compre más, porque después voy a volver. No es una promesa, es una amenaza. Vuelvo. Entonces, no te compre más. No te compre más de lo que no necesitas. Estás buscando excusas para no transformar tu vida en una fiesta. Pero fiesta de Jesús, no la tuya. Y volviendo a nosotros, con el ayuno, Jesús poco a poco, vaciándome el bolsillo, y pagando la misa, porque eran 1,500 misas por las mil almas del purgatorio. Ahora entiendo, después de años, que estoy dando tantas misas para las almas del purgatorio, y entiendo muy bien que la sanación nuestra pasa por las almas del purgatorio. Si tú de verdad quieres que haya una sanación fuerte en ti, que sepa que tus raíces están arriba. Son las almas del purgatorio. De tu abuela, tu abuelo, el cura que te confesó, el cura que te bautizó. Cuanto más inviertes de misas, imagínate 30 misas gregorianas para cada uno, que son 1,500 misas. Estas 40 personas llegando más alto al nivel del purgatorio, donde están llegando más alto hacia el cielo, ¿por quién van a alzar? Lo primero para mí. Eso es lo beneficial. Tiene que ver mucho lo que nosotros hacemos en la tierra, porque repercuten en el cielo. Lo que haces, tiene que desatar. Tenemos derecho, yo tengo derecho aquí de atarro solamente el amor de Jesús. Si yo vos miro, a cada uno de vosotros aquí, por la pantalla, por eso pido que pongáis pantalla en la carita, porque yo estoy bendiciendo, a cada uno. Y yo digo, Dios bendiga. Jesús dijo dos veces, lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Lo que se desatáis será desatado. No lo dijo solamente a los apóstoles. Atención. Lo dijo a todo el mundo, dos veces. Uno a los apóstoles, uno a todo el mundo. ¿De qué se trata? Si tú has cocinado sin amor a tu marido, ¿a qué ataste? ¿A rencor? ¿Con cuál cocinaste? Lo ataste a un rencor. Si tú no cocinaste con amor o no hiciste con amor alguna cosa, ¿a qué ataste? A la envidia. Lo que dice el evangelio de hoy. Envidia. ¿A qué ataste las personas? ¿A tu talento o al amor de Dios? Tenemos que atar las personas al amor de Dios. No a nuestro carisma, no a nosotros. Lo que vas a atar en la tierra se va a atar en el cielo. Si a mí me une entre vosotros solamente el amor de Jesucristo, en el cielo nos recordaremos de este amor. Si os quiero manipular, entonces esto es mal. Porque esto no es de Dios. Entonces, todo lo que estáis haciendo en la casa, todo, se atan o se desatan cosas. Pero también con los que están en el cielo. Si yo, por ejemplo, nada más en el pecado de omisión con mi abuela. Quiere decir, indiferencia. No me recordé de ella. Pero yo tenía que desatar la indiferencia con atención de Jesús en mí. Y así se desató con misas y con oraciones y con ayuno. Entonces empezó entre la sangre que tenía que correr de Cristo entre mí y mi abuela, que la ame con Jesús, por Jesús. y así los tres, Jesús creció en mí, Jesús creció en ella, Jesús se comunicó entre nosotros dos y yo las solté más fácil. Y así con mi abuelo y así con el párroco que me bautizó, con cada uno de ellos. Atar y desatar. Desatar a mi indiferencia, a mi orgullo, a mi forma de omisión y atarlo al amor, la atención de Cristo. Atar y desatar. Si estamos unidos al atado al amor de Cristo, no nos podemos hacer daño. Si estamos atados a cosas y piensa bien al familiar tal, al familiar tal, aquí lo ataste. Piensa en este momento. Cierra los ojos. Y piensa este familiar del cielo, de la tierra. Pero vamos a empezar con el deshielo. Este familiar te encuentra sin paz tu abuelo, tu abuela, tu madre, tu padre. Dice, sí, pero bueno, como era lo más malo, le hizo mal a mi madre, se pelearon mi padre o no sé, una cosa. Quiere decir que hay todavía una tardura de rencor, de no faltar de perdón. No juzguéis y no seréis juzgados. Amad y seréis amados. Desata el rencor y ata al amor. Desata y ata, desata y ata. Ata el amor de Dios diciendo, no soy nadie, voy a celebrar misa, tanto tiempo te juzgué o te olvidé. Son personas que se olvidaron. La abuelita o el abuelito que le cuidó tanto tiempo cuando era pequeño, ya, son años que no se recuerda nada de él. Oh, misión. Ahora es tiempo de recordarlo y decir, oye, Jesús, a lo mejor tengo que rezar muchas misas por eterno descanso de mi abuelo, de mi abuela, de mi padre, de mi madre. Demasiado tiempo le he inundado. Y así, Jesús, que entra y sana, escríbele si necesitas esta noche le escribes una carta a esta persona de junta. Pero recuérdate que lo máximo que puede dar son misas. Busca un sacerdote, busca la parroquia que te dé misa por estos difuntos. Hay muchas misas que sepan que en una no basta. Son muchísimas porque todos tenemos pecados de omisión. Para estos difuntos, ellos esperan muchas cosas. Visualiza uno o dos difuntos que quieres. Y ahora visualiza una persona viva. Con lo que dices, wow, este evangelio de la envidia que no me alegré porque porque no me alegro que el otro la envidia. Visualiza al hijo que se quedó en la casa y el hijo pródigo que se fue a despilfarar el dinero y cuando volvió la alegría del padre fue grande, lo abrazó y le hace participar a su hermano mayor y dice ¿por qué no te alegras? Este hermano tuyo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y ahora se ha encontrado. ¿Por qué? Por la envidia. La envidia destruye la alegría. Alégrate, le dice el padre. Entra la alegría. La alegría de tener otro hermano salvado. Imagínate ahora que tú con este ayuno le vas a decir a un hermano tuyo oye te veo muy triste ¿por qué no ayunas? ¿Esto qué es? Pues mira puedes mandar ahora un mensaje y te lo pido que lo hagas. Este ejercicio lo hemos hecho varias veces y lo vamos a hacer más veces. Jesús te pone en mente una persona, dos, a lo mejor tres y te está diciendo escribe este mensaje de mi parte yo Jesús le quiero escribir querido hermano querida hermana perdóname porque a lo mejor no te llamé de tanto tiempo y a lo mejor te dañé. Atención no eres tú es Jesús que quiere hacerlo en ti. visualiza Jesús en este momento de rodilla delante de Pedro besando los pies en cual Pedro le dice no no es posible que tú hagas esto no no te dejo y Jesús y Jesús le dice si tú no me dejas no tienes parte de mí ahora no lo vas a entender le dice Jesús lo vas a entender más tarde este mensaje que tú mandas dice pero padre es que me hizo daño no claro Pedro le hizo daño a Jesús lo renegó tres veces y Jesús sabía que iba a ser dentro de unas horas lo van a renegar tres veces pero aún así le besó los pies le lavó los pies esta persona que tú le vas a mandar o estas personas que le vas a mandar el perdón estas personas recibirán un mensaje de Jesús humilde no hay humildad sin humillación si quieres ser Jesús humíate y aunque te hicieron daño tú pida perdón lo vas a entender más tarde lo que está haciendo Jesús en ti tú arrodilla tu orgullo toma el móvil manda en este momento un mensaje diciendo tengo que mandar este mensaje Jesús me lo dice puede ser una dos tres cuatro cinco personas hazlo hazlo para tu bien Jesús te lo dice yo mientras rezo rúa tú pide perdón y mándale ese mensaje y después compartimos con algunos de vosotros esta experiencia porque es muy poderosa muy poderosa puede ser años que tú no te hablas con tu hijo con tu hija con tu marido con tu ex marido ex mujer pero está un rencor allí está algo que no está bien y a lo mejor este mensaje le va a animar para ayunar y le puede decir mira hermano hermana estoy ayunando Jesús me está poniendo en el corazón que te tengo que pedir perdón porque a lo mejor te escandalice con mi forma de ser por mi arrogancia por mi soberbia a lo mejor no te di la hermana que tú necesitabas el hermano que necesitaba tú eres demasiado ausente y después cuando mandas mensaje agradezca al Señor y aunque no te responda no te preocupes Dios actúa derecho en los reglones torcidos de tu vida hay mucha sanación en este perdón que estás escribiendo toma el móvil y escribe en este momento estos mensajes para sanar yo rezo en un minuto tienes a disposición un minuto pasa muy rápido pero sana ruah 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 divina voluntad divina voluntad divina voluntad sana nuestra vida no soy yo es Jesús que vive en mí no soy yo Jesús que escribe en mí divina voluntad divina voluntad divina voluntad sana nuestra vida ruah 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 libérame Señor del espíritu de rencor libérame Señor del espíritu de omisión libérame Señor de toda soberbia libérame Señor de todos miedos no soy yo Jesús que lo escribe en mí no soy yo Jesús que lo escribe en mí divina voluntad divina voluntad divina voluntad sana nuestra vida ruah 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 Gracias por ver el video